Si no traes lana siempre te sobran amigos Si andas cordón y te pelan les digo La anguidia siempre anda al tiro mis amigos Yo recuerdo los consejos de un amigo Mejor solito que con falsos amigos Me lo dijo un día mi abuelito Si eres bueno te quieren verlo pendejo Si eres malo te critican de lo que me has querido Yo por mientras yo disfruto de la vida La de perros que yo voy pa' arriba La humildad es lo que hay que hacer primero Envidiosos ya sobran a los perros Y aquí no hay picón, siendo grifo yo Que solo es para darme un relacón Mi amistad es hoy, yo soy tu amorzón Y en la heroica al tirante siempre soy Eh, y ahí le va mijo Luisito Junior Corea Para que no le digan y no le cuenten Y este es el zarpazo de pie Al caliente mi viejo He vivido cosas buenas, cosas malas en la vida Gracias para mi Diosito Que él siempre me cuida Saludazos pa' la gente que me estima Aquí hablamos con ustedes No crean que se me olvida La humildad es lo que hay que hacer primero Envidiosos ya sobran a los perros Y aquí no hay picón, siendo grifo yo Que solo es para darme un relacón Mi amistad es hoy, yo soy como son En la heroica al tirante siempre soy Y aquí no hay picón, siendo grifo yo Que solo es para darme un relacón Mi amistad es hoy, yo soy como son Y en la heroica al tirante siempre estoy Y aquí no hay picón, siendo grifo yo Y aquí no hay picón, siendo grifo yo Y aquí no hay picón, siendo grifo yo